... ... ... Ismael Quiles, Nencio Nibáñez desearle la bienvenida decirle que estamos muy contentos que estén acá, que se sumen al proyecto, desearle de la mejora y de la suerte y nada, que sea con mucho éxito. Como dije, la verdad que creo que para todos, para muchísimos de los jugadores jugar en un club grande y más como lo es Racing es un sueño sin duda que lo esperaba ansiosamente se hizo un poco largo, pero bueno hoy en día ya estamos acá y bueno disfrutándolo mucho y bueno, viviéndolo a pleno A mí me tocó jugar mucho como mediocampista en una etapa en Colón creo que de lo que fue en primera fue más como mediocampista que como lateral lo hice con línea de tres, que por ahí es diferente y siempre lo ocupa solamente un carrilero de esa parte, digamos nunca he jugado de volante con un marcador de punta atrás, digamos o sea, la vez que jugué de volante fue siempre la banda para mí solo así que, que bueno es una alternativa que que yo puedo tener, digamos que yo puedo jugar pero, pero bueno si tengo que hacer lo de lateral o de volante estoy a disposición es un paso importante para mí llegar a un a un equipo grande, ¿no? más allá de, bueno todos sabemos lo que significa Sebastián para este club por lo que ha hecho y por las cosas que ha demostrado en el arco pero yo vengo a aportar a a mejorar mucho a aprender también de donde me toque y y siempre con un con un bien en común que es que a Racing le vaya bien es cuestión de entrenar de estar bien preparado y que cuando toque la oportunidad estar a la altura de la circunstancia el grupo muy bien me me recibió de primera la verdad y Sebastián se me arrimó estuvo hablando un poco conmigo y me contó cómo eran las cosas en el club cómo se manejaba todo un poco lo que es el mundo Racing así que nada, lo mejor hoy día entrené ya con él y con nosotros dos muchachos y con Nacho González y muy cómodo la verdad muy cómodo que son buenos jugadores y creemos que que el potencial de ellos puede ayudarnos a a estar mejor y a encontrar hablábamos recién de tener en todos los puestos una sana competencia que eso eleva el nivel que puede elevar el nivel del equipo y conseguir objetivos esa es esa es un poco la idea nuestro objetivo en el semestre es tratar de dar un pasito más ya por ahí no pensamos en el campeonato de 30 puntos sino queremos un poco más tratar de estar en la lucha de la pelea de los torneos ¿cómo está la situación de los esfuerzos que pidió Luis el centro delantero el caso de Silva o el caso de Cagliafico? bueno por ahora se está se está hablando negociando hay algunas algunas trabas complicadas en cuanto a lo a lo económico y por hoy no es no es fácil poder sumar poder sumar un jugador pero bueno insisto se está trabajando sobre eso esperemos encontrar el mecanismo como para poder desbloquear y poder sumar al menos dos más refuerzos que nos van a permitir cerrar así el libro de paz de la escuela el libro de paz y el libro de paz